Bienvenidos un día más a Maralred y hoy tenemos una batalla épica donde las haya MKS, uno de mis favoritos del quinto escalón Contra fucking asesino en la deluxe 2017, muchos me habéis dicho que MKS mereció ganar asesino Realmente no lo sé, vamos a comprobarlo ahora El vídeo es gracias a Don Rapeador, os dejo el link de su vídeo, de su canal y de todo en la descripción Y ya lo sabéis, si lo habéis visto, verlo conmigo y si no, juntos de la mano, por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Salgan del fuego, salgan del fuego, 1, 2, 3 Oye, ya es chino Arriba, 1, 2, 3, y... Mendoza, a este ya lo maté tiempo atrás, desde lo de Argentina ya descansas en paz, no puede un rapero de plaza contra el compás, cuando quieran en el quinto mato a todos los demás OOOOH de fuck OOOOH Hoy me vas a ganarme, yo voy a matarme Sabes por el motivo por el que no vas a ganarme Porque ahí vienen de chilenos y argentinos Esperando que yo te parta la barra Vienen chilenos, argentinos y también de Puerto Rico Vienen de todas las ciudades chico No he ganado nada este año pero me rectifico Porque en las semifinales aquí yo te crucifico Entonces, mira, espero que mejoren Sé que he perdido en los años anteriores Pero esta noche en Santiago, lo de Perú, Barcelona Todas juntas se las pago No hablé del pasado, tonto, hablé del presente Le voy a mostrar que en el rap soy diferente Tienes razón, viene de todo lado la gente Muy mal para vos porque te humillo mundialmente Yo te enseño que soy mejor Y el asesino al lado mío es el peor Sabes por qué yo soy mejor Señor asesino me crucifica Porque yo soy el salvador Él es el salvador y espero que respondas El del salvador se fue en la primera ronda Así que mira que MC dibujo a tu mundo Como un cuadro de Salvador Dalí Y aquí va como una obra de arte Tú no sabes nada de eso No hablas de eso de tu parque Mejor regresate a tu plaza para suicidarte Porque afuera de tu casa voy yo para matarte Voy a mi plaza, voy a mi plaza correr a la meta Alguien este chabón es un careta El de salvador se fue en primera Pero eso se respeta Pronto lo vas a acompañar y a llevarle la paleta Y esto para el aeropuerto Lo lamento, hoy cusifico todo su cuerpo Él se encuentra en el desierto Saludos para México Le mando un cuerpo muerto Bien, 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 bien Madre mía MKS es el level, ¿sabes? El level que demostró en 2016 Madre de Dios Qué gemelos tiene puto MKS O sea, se habéis dado cuenta Qué cojones, qué putas piernas son esas Qué musculadas La concha de mi estampa Segundo round Segundo round Segundo round Asesina MKS Voy para allá Dos minutos Cuatro cuartos Libro Vale Bate MKS ahora Y MTS Suelta el ritmo Suelta esa mierda ya Va Vamos arriba a Chile Dale, dale Dale, dale MKS Dale, dale Dale, dale 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 Me hablaron del asesino Me dijeron que acá era un gigante A la gente chilena La pienso matar con sangre Ey Siempre estás a la promesa delante Y en este campeonato parece que la corona le queda grande A mí no me queda grande porque ya me la puse Yo no creo que este año en la final tú la uses Porque dice que yo caminaré con aletas Tú lo haces diferente Tú caminas con muletas Con muletas Es lo que hago Quiero que se respete Una mano pa' arriba ¿Qué pasó en este pete? Es lo que hago Quiero que se respete Te pongo una corona de espina En el medio de los jete En el medio de los jete Ese es el MC que promete Dígale que este micrófono respete Porque aquí no hay Red Bull Ni tampoco Gold Level Aquí hay PDM Donde ganan los que sí deben Lo que sí deben Es de la escena Le voy a mostrar que yo lo que hago Asesino es una nena Que dice que yo prometo Este gordo da pena Yo no prometo Tonto Yo cumplo sin problemas El cumple sin problemas Mira que es de frente Tú eres la promesa Eso es diferente Tú eres el futuro Pero ante la gente Todos saben que yo soy el mejor De este presente De este presente Este lo termina Se cree un rey Pero solo una mina Denle la réplica Que quieran a la menina Hasta que el rey sin corona Quede en la guisotina Yo soy un rey sin corona Pero todos los raperos de la zona Se emocionan Cuando mi boca se fusiona Con el flow y cromosomas No veo ninguna buena en ti Ni siquiera en todas Ni subirectona Lo mío es la gracia Competir contra mí Se devolvió una desgracia Ey, por competir Muchas gracias Sos el rey sin un voto Pero la gente quiere democracia Mira como grita Mira como grita Tranquilízate Hermano Analízate Grita mucho el punchline Tranquilízate De hueu por favor Desconchetumarízate Tene por favor Chupame un desdículo Grito porque es mi primera internacional Campeón lo estoy haciendo Pasar al ridículo ¿Al ridículo qué? Si yo te mate Llegó Hostia lo de desconchetumarízate Es aquí La concha de mi tampa No lo sabía Gracias asesinos Ruido Ey, ruido Quilombo Jueguitos artificiales que tenemos por aquí ruido, ruido ay el ruido, como animaría yo un evento de estos me cago en mi estampa le caería el puto estadio abajo, madre de dios dale ahí el asesino y a MKB también madre mía, me cae se ha mostrado un buen nivel también dale, dale, dale hostia, me ha molado el asesino diciendo que se carga todos los del quinto habría que verle asesino del quinto bonito sería dos dos tres replic dale ahí candela bien, bien, bien la verdad es que ha estado bastante parejo lo de conchutumarízate, no sé ni hablarlo me ha parecido muy gracioso pero MKS también ha lanzado unos cuantos punts bastante buenos la democracia me ha molado también aunque es lo típico, ¿no? del rey, democracia, guillotina pero he estado de puta madre dale ahí, MKS buen nivel, cabrón así no es normal que haya ganado tantos quintos ay, espera, a ver que me muevo me voy a mover un poquito ahora sí la pierna metida en la otra pierna dale ahí candela ¿están debatiendo el qué ahora? ¿qué están debatiendo? la réplica son dos minutos, cuatro cuartos, concepto ah, los conceptos estaban hablando de los conceptos parte ahora Mau el asesino cacho de garrafa y el concepto es cultura, mercado cultura, mercado ¿ok? claro, por eso cultura, mercado MKS, suelta ese ritmo, bro hey, yo, hey, yo ah sí mucha gente dice que yo hago basura pero todos saben que represento la cultura a los raperos, DJs, a la escritura y a los pies las paredes las rellenan con pintura ¿cuántas veces lo dijo eso? es una suma se lo voy a poner pobre para su fortuna en la escultura sin cero porque no caza una y en el mercado central solo calde vacuna joder en el mercado central yo te voy a hablar algo más especial más espiritual la cultura del mercado no es para los adultos mi flow es guerrillero el tuyo está oculto ¿qué te pasa, tarado? no te hables de cultura no te das cuenta que puma el mercado pedazo de tonto está tan desesperado el nene se crea grande porque vive oficial mira, puma es mercado y también el que te ha tatuado todos esos te ha patrocinado solo que hasta en eso hay niveles porque su auspicio es una mierda y es lo que le duele puma es mercado puma es una empresa no lo entendés pedazo de mierda no te entra en la cabeza y aunque sea de puma no me interesa porque como un puma voy a atacar a mi empresa joder ok él dice que hace puma pero yo soy el león porque es rey de la selva también del micrófono yo hago cultura porque me gusta el break y tú haces mercado fracasado te vimos haciendo twerking twerking yo lo hago no puedo hacerle poco el ending él él te pime es un bobo él es un león porque se rasca las bolas y la leona hace todo yo tengo la cultura toda en eso la celebro mi cultura es lo que me hace ser del pueblo también tengo un mercado donde tengo tu cerebro tu corazón tus riñones se van pa'l mercado negro cállate creo te voy a enseñar que en el round son desafíos por el único motivo que va a tener la cultura porque si tu cultura la quisieras hacer un mercado vivirías con los bolsitos vacíos mira yo hago cultura y hago mercado porque los raperos saben que soy el que más ha representado hago cultura y hago mercado porque también por mi nombre es porque es lo que más entradas ha comprado joder como dice que esta persona le queda tiempo no sé qué es lo que dice no tiene la frase la cultura de este tipo es cerrarle a los compases bueno vale ya está más flojilla que a ver con conceptos siempre más flojos a la ronda pero bueno han sacado a MKS han sacado un par y asesino otro par que bueno pero la ronda si ha sido un poco floja daría yo otra réplica que me voy a quedar en otra réplica otra réplica dale ahí mi niño ya saben ya saben ya saben ya saben cuál es el símbolo de más buen asesino así que todos buenos el aire buen aplauso buen asesino bien 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 cuál es el símbolo de MKS y ya todos saben el símbolo de MKS el fucking dab es que como lo sabía a a a a a a le venga va dale candela uepa que me muevo yo esto y todo vale el MKS ya amo la réplica ahora la réplica sería justa la verdad es que tampoco ha destacado ninguno de los dos como me la hago así no de interesante cuando ya sé que al final pasa asesino pero bueno ahí está la magia y pasa a la final de la talla recto de Lux 2016 gente uno dos tres réplica han dado una MKS y otra asesino ¿no? pues es un cámara ah no coño es un cámara han dado un asesino vale dale candela empiezame cánese ahora por lo que veo por favor que no se haga un concepto solo pido eso que no haya concepto ok que me agradece que me agradece no puedo hacer tormento son dos minutos ocho cuartos libre vale vale venga ahí sacan la magia cabrones de nuevo parte el asesino MPS parte MKS MKS suelta el ritmo dale ahí dale 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 ay MKS lanzalo ahí ah ah hey 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 bueno voy a tener que dejarle la cola partida porque evidentemente varias réplicas no les parecen repetitivas en serio quieren quedar esta porquería denle la réplica que quieran los gatos mueren después de la séptima vida si hiciera una milesa décima de estilo no sé cómo tú puedes llegar a dormir tranquilo si quieren regálenle 20 réplicas igual se te pade las manos como la Copa América oh de la copa américa donde estuvo argentina y vos me parecen y clasificaste eso fue de repente de hecho creo que Chile hasta nos metieron siete pero no importa porque de repente vengo a vengarte metiéndote siete mil en el ojete me pongo serio me pongo serio le voy a mostrar la rima que no tiene remedio habla de eso en serio en el mundial te metieron siete y hoy en el culo yo te voy a meter un metro y medio un metro y medio eso es de verdad yo creo que un metro y medio tienes de profundidad y eso sería con más coherencia un metro y medio estás abajo de la competencia ahí me dice un metro y medio de profundidad que el amo es lo que digo este tonto está medio cagado él tiene un metro y medio y se siente asombrado porque se siente a cagar y no le roza los contados qué buena rima tiene este muchacho de verdad que raro yo así no me agacho porque él también hizo lo mismo de verdad yo creo que ustedes sufren de homoerotismo homoerotismo a vos te parece la gente lo sabe de nada cadese chile sabe que asesino perdió contra el mecaese te arranco la corona porque no te la mereces pero si tú se le estás chupando a los jueces se la chupaste al guerrillero y también al kartu luego con el triángulo y te fuiste con el saturn no tiene estilo no tiene estilo vos te la chupaste a los jueces y ellos dormieron tranquilos es una protesta donde estás asesino está con los jueces chupando y de fiesta él dice que estaré dándole eso como una acogida pero cuando yo llego ya no es repetida yo cerraba yo cerraba la salida tú no dormirás insomnio de por vida tampoco he visto mucho nivel aquí para darle asesino a la batalla intuyo que ya no hay más madre mía qué ruido ahora claro que otra réplica ya hubiese sido un poco innecesaria pero que tampoco he visto que alguien haya destacado se ha visto momentos que me cae se ha destacado y otros que asesino bueno si se la dan asesino se la pudiera haber dado hoy me caece también así que dale ahí candela estamos listo estamos listo a ver como reacciona dos asesinos uno me cae sin réplica bueno la gente se la ha tomado bien la verdad pero ahí se hubiese dado a uno o a otro la verdad pero bueno muchísimas gracias por estar aquí un día más a ver si luego hago un directo de clash royale si tengo tiempo o no y ganas espero que sí está ahí contemplado como idea pero bueno muchas gracias por estar un día más aquí conmigo y sin más dilación recordad don rapeador gracias por este vídeo sin más dilación hasta el siguiente vídeo